hola cómo están todos espero se encuentren bien bienvenidos una vez más a este canal en el vídeo anterior compartí con ustedes cómo es que siembro mis semillas antes de que llegue la primavera y en este vídeo voy a estar compartiendo con ustedes cómo es que preparo mis matitas antes de pasarlas al huerto así que sigan viendo ya que hayan brotados las semillitas y tengan matitas adentro del de donde las hagan sembrado por ejemplo aquí yo la sembré en este contenedor es muy importante que antes de trasplantar las en el lugar permanente donde van a estar afuera ya sea tu huerto o en un contenedor más grande afuera una maceta donde tú donde tú elijas ya importante aclimatar a las matitas a estar afuera porque porque están adentro y están acostumbradas a la luz del sol a través de una ventana no están acostumbradas a estar directamente en el sol entonces si tú las pasas de un día para otro sin irlas acostumbrando puede que las matitas se te mueran o que no se mueran pero no van a crecer como pudieran crecer si es que las acostumbrarás poco a poco al lugar donde van a estar para hacer esto para lograr esto ir aclimatando tus plantitas te recomiendo que las dejes afuera pero las dejes debajo de un lugar donde les dé sombra así para que no estén directamente en los rayos del sol cuando esto pasa corres el peligro como les dije que la plantita se daña porque no está acostumbrada otra cosa que quieren hacer aparte de preocuparse a acostumbrar a las las macetas a la luz del sol es acostumbrar las al aire muchas personas lo que hacen es compran un abanico y lo ponen a velocidad baja para que así las plantitas estén recibiendo aire y esto es para que las matitas se vayan haciendo más fuertes cuando las matitas no están acostumbradas al viento crecen muy rápido para arriba pero muy débiles no siempre es necesario utilizar un abanico que yo hago es que ya cuando las riego en la noche o cuando paso allí por la cocina como yo tengo estas las tengo en la cocina otras las tengo delante de una ventana en un cuarto cada que yo paso por allí con mi mano le hago así les paso así por encima así para que ellas piensen hacerles creer a las matitas que pues es aire no van a crecer rápidamente para arriba pero el tiempo que van a tardar en crecer para arriba lo van a tomar para hacerse más macizas más fuertes y eso es lo que quieren miren estas son las consecuencias de cuando una matita crece muy rápido para arriba crece larguita pero desafortunadamente está muy débil y con cualquier viento pues se cae de lado y al tocarla pues se sale completamente así que recuerden hacerle creer la matita que hay ya sea con sus manos con un abanico o sacándolas de vez en cuando para afuera aquí pueden ver que aún quedan células donde no ha salido una matita eso no significa que la matita no vaya a salir allí o que la semillita que sembré allí pues no sirvió solamente significa que pues está tardando más tiempo recuerden que cada semilla tiene diferente tiempo para germinar y unas terminan antes y otras tardan un poco más como pueden observar aquí pues me salieron gracias a dios todas estas matitas si se lograron pero ahora lo que van a querer hacer con sus tijeras es ir cortando las matitas este para que nada más quede una matita por célula y esto se tiene que hacer debido a que si hay muchas matitas en una sola célula pues hay mucha competencia y corre peligro de que no se logren ninguna de las matitas que quedan allí ahora debido que hay mucha competencia este entre las matitas pues puede que muchas de ellas no se logren incluso que ninguna de ellas se logren entonces para no correr ese riesgo vamos a ir cortando este para que nada más quede una no necesariamente tienen que cortar las más chiquitas y dejarla más grande este sino que tratar de buscar la que esté más en el centro así para que pues cuando las trans las trasplanten al huerto pues se les haga más fácil y no vayan a dañar la raíz ahora yo entiendo que es muy difícil cortarlas porque pues todas se lograron y es muy difícil echar a perder las matitas pero recuerden si no hacen algo y las dejan todas en una misma célula pues desafortunadamente puede que ninguna se logre entonces el riesgo es más grande de dejarlas todas allí a cortarla y solamente dejar una ahora tienen una segunda opción si es que no quieren cortar las matitas pueden trasplantarla a otro contenedor pero no lo recomiendo si es que hay muchas por células solamente lo recomiendo si hay dos o tres como aquí en estas de aquí no sé si lo puedan apreciar sino ahorita les hago un acercamiento pero en esta célula nada más salieron tres matitas y pues si salieron algo separadas entonces en este caso puedo sacar una y pasarla a otro contenedor para ver si se logra sola el riesgo que existe en hacer eso es que corre la posibilidad de dañar la matita al sacarla porque como aún está muy tierna es muy sensible está muy delicada y puedes dañar su rayo entonces es mucho más recomendado cortarlas especialmente cuando hay muchas y va a ser muy difícil este separarlas y vamos a dar las a otro contenedor miren así es como fui este dejando nada más una matita por célula en este caso pues deje dos en este también dos donde las matitas están un poco más separadas pues fui dejando dos así para ver cuál es la que se logra ya después si una no se logra pues la voy cortando también pero por lo mientras donde pude deje dos pero donde no se pudo pues ya nada más deje una por este lado igual fui dejando nada más una en el caso de estas donde no las corte es porque estas matitas están un poco más fuertes y si puedo este separarlas y pasarlas a otro contenedor unas matitas si tienen la probabilidad de poderse separar y pasarlas a otro contenedor así no tener que cortarlas pero unas matitas pues que son mucho más sensibles y pues aquí están todas las que corte yo sé que se siente feo pero recuerden que el riesgo es mucho más grande si las hubiesen dejado allí porque corren la probabilidad de que todas se les hubieran este muerto ya que el clima lo permite pues yo saco todas las matas saco todos mis contenedores con mis matitas y estas matitas este las dejo afuera todo el día para que se vayan acostumbrando a estar afuera pero las dejo este bajo esta sombrilla